La ventana es más grande si tu amor, el brazo que está en nuestro cielo, no va a llegar a casa si no estás. No creas mi amor, que noche bella, no creo que no estás en esa estrella, el brazo que está triste y azul, nunca te olvidas, después te envías, mas siempre te sabrás de mi sufrir. Porque en mis ojos una lágrima, querida, querida, querida mía.